Cuando te dijo Ramiro, respirá, respirá tranquilo, respirá profundo. Cuando te dijo Ramiro, mirá que entras vos, estaba loco a breve al lado, en Paysandú. ¿Qué te dijeron los amigos, los compañeros? Desde el primer momento, la primera vez que llegué me dieron para adelante, sin conocerme, siempre me ayudaron ellos. Se los toca agradecer solamente a ellos y a mi familia, que ya están todos lados. En todos los partidos ha estado la familia Grunuyú, en todos los partidos. Respirá tranquilo, respirá tranquilo, así podemos charlar un poquito contigo. Tuviste una jugada ahí que te tiraron para afuera de la cancha, pero vino varios jugadores a alentarte y apoyarte. Sí, yo, Diego, uno de los que siempre estuvo también, de los que ha estado en este poco tiempo que he estado, también ha estado conmigo y me ha ayudado con el gimnasio y todo eso. Él me acompaña y es como un hermano mayor para mí. Bueno, ¿qué edad tenés, Fausto? Desde 14 años. ¿Con 14 debutando acá? Qué lindo, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Y la verdad que nunca me imaginé estar así hace dos años. Era un jugador más y ahora me siento alguien, alguien nuevo, alguien que... Me va a hacer emocionar a mí también, Fautito. Bueno, arriba, hermano, arriba, ¿eh? Felicitaciones. Muchas gracias. Fausto Grunuyú, qué debut, Marcelo. Qué debut, qué lindo, qué lindo. Vení, Marcelo, vení, vení. La emoción te contagia, la emoción de Fausto, ¿eh? Totalmente, totalmente, porque uno que vive el fútbol de esta manera, verlos así emocionados porque han hecho un gran trabajo, él se merece, se merecía los minutos y, bueno, seguramente y ojalá se den más posibilidades para que pueda ingresar y no va a defraudar para nada. Por algo está acá con nosotros. Bueno, tuvimos un gran anfitrión hoy, ¿no? Un gran anfitrión todavía, no nos ha invitado a comer nada. ¿Vos le vas a pasar a la cena más tarde? Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo el tema? Sí, sí, sí. La cena más tarde. Gran anfitrión. Gracias, Marcelito, gracias. Gracias a Fabricio también, ¿eh? Acompañando. Gracias, Fabricio. Vamos a siempre, vamos a la roja siempre. Vamos, vamos arriba.